Y sería imposible empezar esto sin hacer una mención muy especial en este día para el pueblo argentino. Hoy que ha muerto el dictador más sangriento que tuvimos, hay que homenajear como a nosotros nos enseñó nuestro compañero Víctor de Llenaro que siempre dice, hay que homenajear al pueblo argentino, único pueblo en el mundo que sin ser un ejército vencedor ha logrado sentar a los genocidas en el banquillo de los acusados. Así que hoy más que nunca el homenaje a todos los argentinos hemos dado esta lucha durante tantos años y que la seguiremos dando hasta que el último responsable esté entre rejas, que es el lugar que tienen que estar. Nuestra solidaridad y nuestro profundo reconocimiento a la acción rápida y contundente de los compañeros de arte de mi gremio de la provincia de Buenos Aires para liberar a los compañeros que brutal e ilegalmente delegados gremiales que habían sido detenidos. Y compañeros, estamos hoy acá agregando a lo que el compañero Yakovsky expresaba con claridad. Estamos acá porque seguimos pidiendo lo que arrancó esta lucha que es que exista realmente negociación colectiva de interés en la administración pública nacional, provincial y municipal pero a la nacional me quiero referir especialmente. Convenio colectivo de trabajo no es la reunión de dos amigotes de algún sindicato con funcionarios del gobierno vaya a saber dónde, en qué lugar se juntan eso no es convenio colectivo de trabajo eso no es la ley de convenio colectivo de trabajo que rige en la República Argentina y que cuya autoría es no de un político es no de un dirigente partidario sino de un compañero sindicalista como es nuestro querido Germán Andala a quien aprovechamos para homenajear también a 20 años de su pérdida pero a 20 años de su recuerdo permanente Convenio colectivo es una reunión pública en un lugar con día y hora y con información y convocatoria a las partes, al Poder Ejecutivo, al gobierno pero también a las organizaciones sindicales esto hace 3 años que no ocurre en la República Argentina esta parodia de negociación colectiva hay que desenmascararla y no aceptarla queremos convenio colectivo queremos sentarnos a una mesa de cara a la gente no escondido de nadie queremos sentarnos a discutir y a representar los intereses de los compañeros que para eso nos han votado para eso nos han elegido y para eso designan a sus paritarios entonces lo rechazamos en primer lugar por la forma en segundo lugar por el contenido hace 3 años compañeros que venimos perdiendo salario hace 3 años que el esfuerzo de muchas organizaciones por dar pelea por su salario nos la vienen arrebatando estamos atrás de la inflación somos el sector de trabajadores que menos ha podido recuperar en los últimos 3 años en relación a la inflación y con esto también nos condenan a que sea un año más entonces el contenido tampoco es bueno a mi hoy me hacían una nota en una radio y me decían ¿cómo? lograron lo mismo que la UON firman lo mismo que la UON es mentira es una farsa primero la UON estuvo en una negociación colectiva lo pudimos ver estaban en un lugar se reunieron con las cámaras empresarias discutieron acordaron más o menos pero no es lo mismo que lo que se acuerda acá la Unión Obrera Metalúrgica firmó un acuerdo con un mínimo garantizado de 5 mil pesos la mitad de los asalariados del Estado Nacional que son 360 mil la mitad cobra menos de 5 mil pesos de sueldo esa es nuestra realidad salarial es cierto que hay algunos que cobran 30 o 40 mil pero la mitad cobra menos de 5 mil pesos y es una vergüenza que nos vengan a decir que ese es el gran salario ese es el salario de la justicia social del gobierno nacional entonces no es cierto es el peor acuerdo salarial el que nos quieren implantar y en el contexto además en el cual se está dando esta discusión nosotros no nos podemos hacerlo distraído y es en un contexto como bien dice el cartel que preside este acto unidad de acción para enfrentar el ajuste porque el contexto es de ajuste compañeros estamos en el marco de una crisis del poder de una crisis de los grupos económicos y hagamos memoria la última crisis la pagamos nosotros la anterior la pagamos nosotros la otra la pagamos nosotros y la que nos acordemos ha terminado descargándose sobre la espalda de los trabajadores y sobre nuestra familia así que estamos en un contexto de crisis por eso es fundamental sentarnos a una mesa de negociación a cara descubierta con el poder ejecutivo porque si las cosas siguen así no solo vamos a pagar la crisis con bajo salario hoy hay compañeros 49 mil asalariados dependientes del poder ejecutivo nacional contratados entonces nosotros tenemos derecho a las organizaciones sindicales con la historia reciente que nos ha tocado vivir en los últimos 20 años a pensar que no solo lo vamos a pagar vamos a pagarle la crisis con bajo salario y con pérdida del poder adquisitivo seguramente si no nos enfrentamos si no nos unimos vamos a pagar la crisis el 31 de diciembre con pérdida de miles y miles de esos 50 mil compañeros que están contratados y es por eso que la mesa de negociación es fundamental no solo hay que discutir la pauta salarial no solo tenemos que lograr discutir un mínimo garantizado tenemos que discutir fundamentalmente arrancarle al poder ejecutivo nacional la decisión política de pasar a los contratados a plantas permanentes durante el 2013 esa lucha es fundamental y nos atraviesa todo no habemos acá un sindicato que no tenga cientos o miles de compañeros contratados tenemos que ir a unir a los contratados para dar esa lucha para eso necesitamos que haya convenio colectivo de trabajo necesitamos que haya convenio colectivo de trabajo en Nación para que los gobernadores no se sigan escondiendo y haya convenio colectivo de trabajo en las provincias y para que los intendentes de una vez por todas tengan una actitud decente se paren y exijan coparticipación porque es miserable la situación que están pasando cientos de miles de compañeros municipales agobiados por los bajos salarios así que esa es la causa por la que nosotros seguimos peleando y seguiremos luchando para que se abra una mesa paritaria para que la forma sea la correcta para que el contenido que ahí se discuta sea el correcto y el que nosotros como trabajadores necesitamos que se discuta y además para que el contexto de ajuste no termine recayendo sobre nosotros por eso compañeros nosotros queremos convocarlos a que sigamos construyendo esta unidad esta unidad que hemos construido las dirigencias los dirigentes de los gremios estatales la garanticen y la consoliden ustedes en los lugares de trabajo en los lugares de trabajo estamos todos juntos en una oficina en un taller en un hospital estamos todos juntos podemos pertenecer a distintas organizaciones gremiales pero hay que garantizar esa unidad porque hay puntos comuns estabilidad y salario unidad y lucha para los tiempos que vienen gracias compañeros gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video